En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy grande, amo a una mujer clara, a una mujer ama sin pedir nada, o casi nada, pero el turismo es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis santos que poco a poco, muevo y me hago gritando el tiempo, como recuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!